Soy hija de un hombre de piedra Venado con viento parió Nací del color de la tierra De un baño de fuego y vapor Busqué por el mundo mi causa Verdades de otros creí Surgió en mi conciencia la falta De un cielo donde yo crecí Volví al refugio de razas de piedra y de lodo Al centro de sangre manchada con todo Al campo de infancia y de muerte Al viento que impuso mi suerte Volví a la tierra que en mis sentimientos amaba Donde yo no hallaba lo que yo buscaba Por este momento he vivido Hoy vivo mi orgullo perdido Soy hija de un hombre de piedra Venado con viento parió Nací del color de la tierra De un baño de fuego y vapor Busqué por el mundo mi causa Verdad desde otros creí Y surgió en mi conciencia la falta De un cielo donde yo crecí Volví al refugio de razas de piedra y de lodo Al esceno de sangre manchada con todo Al campo de infancia y de muerte Al viento que impuso mi suerte Volví a la tierra que en mis sentimientos amaba Donde yo no hallaba lo que yo buscaba Por este momento he vivido Hoy vivo mi orgullo perdido Volví aliento